Bueno, muy buenas tardes, me llamo Oscar Ospinao Campo, soy de profesión artesano, vivo acá en Santa Rosa de Cabal, estamos ubicados en un sitio que se llama la Mata de Guadua o el guadual como lo llamamos aquí los colombianos y estamos pues desde la parte donde se extrajo el material para desarrollar la estructura llamada maloca o domo que es lo que vamos a hacer. Este tipo de estructura pues la verdad es nuevo para nosotros, ya tenemos experiencia con la guadua en trabajos que se han hecho lineales, casas, kioscos y todo este tipo de construcciones, pero la estructura maloca o domo para nosotros es un concepto nuevo. Ponderá mucho de esas gas, ponderá mucho de esos escenarios anjos ... ¡Eso! Gracias. 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 Gracias.